Hola amigos, hoy vamos a preparar esta deliciosa mini cheesecake sin horno, sin gelatina, muy fácil de preparar, muy económica y riquísima En 3 minutos Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejar un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo Comenzamos la receta Necesitas una cucharada de mantequilla derretida y 5 galletas Tienes que triturar muy bien las galletas hasta hacerlas polvo y mezclarlas con la mantequilla Vierte la mezcla en el molde presionando con una cuchara Ya tienes lista tu base de galleta Pon en un bol 100 gramos de queso crema, que es media tarrina Añade media cucharadita de esencia de vainilla y 2 cucharadas de azúcar Mezcla muy bien hasta obtener una crema Vierte la crema sobre la base de galleta Por último, mételo en el microondas a media potencia 1 minuto y medio Hazlo en 3 veces de 30 segundos Guárdala en el congelador 1 hora Y lista para comer Espero que te haya encantado esta receta Si quieres apoyar mi canal No te olvides de dejar un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo Si no te quieres perder mis próximas recetas Puedes suscribirte gratis Hasta el próximo vídeo amigos